Parapapara 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 ¡Ah! ¡Qué porquería! Parapapara 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 ¡Ah! ¡Qué porquería! Parapapara 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 ¡Ah! ¡Qué idioma feo! Parapapara 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 es un cura Parapapara Parapapara es un fraile Las casas que no bailen Parapapara Pas! marapapara Parapapara Parapapara Pas! marapapara Parapapapara Parapapara Parapapara ¡Hey! Presentación de Esto está manipulado Atención porque los ventrílocos van a coger ahora sus muñecos La actuación es extraordinaria Están muy metidos en su papel Y les vamos a escuchar inmediatamente en su primer paso doble Este chico les ha gustado muchísimo El popurri les ha gustado muchísimo la presentación La interpretación Hay que verlo bien, que están metidos en su papel estos muñecos de trapo Hay un diálogo en cada una de las letras Entre los ventrílocos y sus muñecos A ver quién puede con el muñeco ese Se ha levantado solo el muñeco Porque el otro no puede con él Este de la peluca amarilla es el autor De la chirigota ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!